¡Suscríbete al canal! Me puse a entrenar y dije yo, ¿cómo será correr la maratón? 42 kilómetros, son más de 4 horas, dije yo. Dice, ¿cómo será esa cuarta? Y partí, partí 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Y un día un gerente de marketing de Hatch Papi me ve corriendo en la calle y me dice, ¡Jueganá, jueganá, te voy a llamar, te voy a llamar, ya, ya! Y me dice, te tengo, me llamó a una reunión, Pinsday, todavía me acuerdo, Pinsday. Y me dice, te tengo que ofrecer algo, ¿ya? Póngale. Quiero que corráis la maratón de Nueva York. No, pero, ¿ya? ¿Y? Y le pago el pasaje a tu mujer, le pago el pasaje a tu hija, estadía de 10 días, te pongo un entrenador personal, te compro alimentos, me dice, y toda la implementación. Y yo, le dije yo, ya, me dice, pero, pero, tenés que correr con zapatos. Pero, weón, le digo, ¿cómo voy a correr con zapatos? Estáis locos, ¿no? No, me dice, son unos zapatos espectaculares. Mira, no sé si pueden mostrar. ¿Qué pareció? Lo más alejado esto. No, 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 pero la planta era así, como medio formal, pero deportivo. Sí, perfecto. Entonces, fuimos como a seis tiendas y yo veía los zapatos y decía, no, 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 aquí no tienen ni una posibilidad de correr y toda esa cuestión. Entonces, encontramos unos zapatos. ¿Unos zapatos? Sin taco, ¿no? Sin taco. Sin taco de fierro tampoco. Y lo empecé a entrenar, empecé a correr, qué sé yo, dos kilómetros, cuatro kilómetros, diez kilómetros, y llegué a correr con los zapatos quince kilómetros. Y no los toqué. ¿Ampollas de por medio, alguna? Al kilómetro treinta. Ya. Kilómetro treinta, todavía me acuerdo. Kilómetro treinta, dos horas cincuenta y ocho llevaba. En el puente Ferragut, Ferragano, Ferragano, no me acuerdo. Ferragut. El puente Ferragut. Y miro así y digo, me quedan doce kilómetros, llevo tres horas corriendo, me siento bien, ya, dije yo, voy a apurar. Y empecé a apurar un poquito, así como un poquito, y de repente como al kilómetro empiezo a sentir en el suelo. ¡Oh, no, qué horror! Dije, cagué. Se tiene que haber salido la lengüera, ¿y qué voy a hacer? Quedan doce kilómetros. A ver, me saco el cordón, me saco por acá esto, lo amarro, y sigo corriendo. Y empecé a mirar de a poco así, a ver qué tenía, y me vi los zapatos bien. Bueno, cuando llegué, era toda la planta, toda la planta de pie, toda, toda, toda la planta, una cuestión así, era una masa, una ampolla así, pero gigantesca. Pero la llegada es maravillosa, porque llegáis, llegáis, cruzáis, y te venís a llorar, porque te pasan unas mantas, y empezáis a pensar, y decir, corrí cuatro horas, y el tiempo que hice fueron cuatro horas siete con zapatos. Esa es la reacción. No, 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 no. ¡Espresionante! Bien, profe.